Música Se ven endulzados los ojos cuando recordaba el tiempo La infancia de las patas como retardo de viento El sonoro es un talcajado en los panacos de residencia Música Esa hembra va de un solito con el árabe sin pierna Su abrazo como hijita, transita para los hirviendo Mejor va de sus manitas lavando siempre Música Música Fiestas por los galpones, bailando en mi salida Sin dorados a poner, bailando al ver De sus parados colores de volviendo a la gente Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!